La presencia de todos ustedes, la intención de estar con ustedes y comentar algunas cosas tiene que ver sobre todo en dos aspectos. En primera instancia, en lo particular y como militante del partido, pues no es agradable que haya diversas personas e inclusive medios que impulsen la idea de que Morena es un partido en el cual hacia el interior se encuentra dividido y es un tema que quisiera tratar con ustedes. Y por otra parte comentarles que a nivel federal tenemos ya básicamente armada la agenda legislativa para este periodo, una agenda que va a permitir seguir cimentando lo necesario para que este país se transforme. Así es que estoy a sus órdenes y me gustaría que ustedes hicieran las preguntas para que fuese algo más dinámico. ¿Cuál es la agenda legislativa que ya se ha preparado? Bueno, en primera instancia vamos a implementar, a legislar la ley orgánica de lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. En este sentido y en correlación vamos a trabajar también con la ley que va a legitimar la fuerza pública del Estado para que tengamos muy claro en qué sí puede, en este caso, tener competencia las fuerzas armadas y en qué casos no. La idea de este gobierno es no reprimir al pueblo. Se va a tomar nuevamente el artículo 19 constitucional que tiene que ver con el robo de hidrocarburos, con el tema de los combustibles y en ese sentido igual vamos a reformar el artículo 19 constitucional para poder darle mayor fuerza y poder evitar el robo de hidrocarburos. Un tema muy importante que se pretende tomar es el artículo 3, el 31 y el 73, que hablan de la materia educativa. Pretendemos dar reversa a lo que tiene que ver con la mal llamada reforma educativa, un tema que viene impugnando los maestros a nivel nacional y que Morena va a dar solución, le va a dar respuesta a los ciudadanos. Entonces, vamos también a legislar en torno a la ley orgánica con respecto a la austeridad y hay un tema muy importante que en lo particular me da mucho gusto. Vamos a tocar el tema de la revocación de mandato y la consulta popular, entre muchos otros temas, por supuesto, de los que ahorita recuerdo son estos. Y bueno, pues será una agenda legislativa muy, muy dinámica, por supuesto, con mucho trabajo, intensa. Habrá mucho debate, pero en este momento es el avance que tenemos de la agenda legislativa que estaremos llevando a cabo. El día 30 y 31 tenemos ya reuniones plenarias para estar trabajando sobre esta agenda legislativa, acabar de conformarla y en cuanto tengamos una agenda ya totalmente completa, y ahora se las haré saber para que los tlaxcaltecas sepan qué realizan los diputados federales. ¿Qué temas pendientes hay aún del año pasado? Bueno, el artículo 19, que por ahí no se reformó como lo proponía Morena. Recordarán que también vamos a tocar el tema del cuero. No se sumaron los otros partidos y no alcanzamos la mayoría calificada que establece la Constitución. Y vamos a retomar, queremos ser un gobierno, queremos ser funcionarios, diputados, senadores, que no estemos privilegiados por el cuero. Entonces son de los temas que nuevamente vamos a retomar. En su caso, ¿cuáles son las iniciativas que se presentó en el año pasado? Claro. Rubén Terán presentó muchas iniciativas en lo particular, pero también en conjunto. Ustedes saben que se pueden realizar iniciativas que se dan de manera particular y suscribirse. Me gustaría manejar solamente dos, tres, para no abundar mucho. Se presentó una iniciativa con punto de acuerdo en el cual el Estado de Tlaxcala fuera beneficiado para que todos los campesinos, independientemente del número de parcelas o la dimensión de la misma, aunque no fueran necesariamente ejidos, fueran beneficiarios por parte del gobierno. Por otra parte, presenté un punto de acuerdo con proyecto para que Tlaxcala fuera incluido en la frontera sur-tureste. Eso va a permitir al Estado y a los tlaxcaltecas, sobre todo en el campo, que recibirán más recursos. Entonces, estoy convencido también, y quiero aclararlo, que la propuesta que trae el gobierno federal ayuda en demasía ya porque es dar apoyos a todos. Y esa es la prioridad, digamos, que tiene este gobierno. Presentamos una iniciativa en la cual solicitamos que el Poder Ejecutivo nuevamente se presente ante el Congreso a rendir su informe para que la Cámara de Diputados no sea una Cámara de Trámite. Y fue una iniciativa que recibieron las otras fuerzas políticas con muy buenos ojos, por así decirlo, y que esperamos pueda tener un buen trayecto legislativo porque está en comisiones en este momento, entre muchas otras que hemos realizado. Yo quiero decirles de manera muy contundente que no existe división en Morena. En lo que sí concordamos todos los que estamos trabajando es que Morena va a gobernar Tlaxcala. ¿Quién va a ser la candidata o el candidato? No lo sabemos. Yo diría que en el evento de ayer fue propiamente un informe de labores legislativo. No fue un destape. Es más, si alguien vino a destapar a algún candidato creo que cometió un gran error porque la línea que trae este partido, la línea que ha dado Andrés Manuel, es de que nos pongamos a trabajar y dejemos en el olvido, al menos por este momento, a anidaturas y espacios. Necesitamos trabajar y sacar adelante a este país. ¿Cómo estuviste invitando y es la que se le vio la audiencia de ustedes? Bueno, en mi caso tuve la invitación, pero de manera afortunada pues teníamos ya una agenda muy complicada y estuvimos recorriendo el distrito. Entonces ya tenía yo agenda con algunos grupos en diferentes municipios y por supuesto que me fue complicado, sin encambio yo respaldo el trabajo que se hace en la Cámara de Senadores porque por supuesto que tenemos conocimiento de cómo se viene trabajando en ambas cámaras. Señor, también de alguna manera, la senadora Ana Lilia ha desestimado el trabajo de sus compañeras aquí en el zona local. ¿También eso parecería que haya ahí alguna presión? Bueno, yo soy muy respetuoso de la visión de cada compañero legislador, sea local o sea federal. Considero que es muy diferente el trabajo que traemos a nivel nacional y el que se trae a nivel local. Porque a nivel nacional estamos metidos en el trabajo legislativo que tiene que ver con la constitución política y las leyes reglamentarias, las leyes orgánicas federales y por ello es que el dinamismo es diferente. En el caso del gobierno del Estado y en el caso del Congreso de lo particular, yo soy muy respetuoso del trabajo que hacen mis compañeros legisladores, cuentan con mi respaldo y soy respetuoso cuando hay una discrepancia con el trabajo que ellos realizan en lo particular y por ello comento, muy respetuoso de la postura de otros compañeros. Yo creo que lo único que hay en Morena es conciencia de que cada quien tiene una labor. Tenemos por un lado a quien coordina el partido, que lo ha hecho de manera muy pulca, de manera imparcial, que es el profesor Joel Molina, quien reconozco su trabajo. Por otro lado, tenemos a los legisladores, senadores y diputados, federales y locales. Y por otra parte está el gobierno, y el gobierno en Tlaxcala está representado a nivel federal por la delegada Lorena Cuellar Cisneros. Es la única dimensión que yo veo. ¿Un error en el haber indicado en el gobierno? No considero que haya sido un error, considero que está en su libre derecho y que eso alimenta a que el ciudadano conozca cuál es su trabajo. ¿Este informe del IVA en un divisionismo? Yo reitero, y por eso es que estamos aquí reunidos, comentarles que no hay divisionismo. En la política es natural que existan liderazgos, que existan diversidad de pensamientos. Y en ese sentido, la compañera forma parte de este partido y tiene una representación también importante. Y la actividad que realiza y que en este momento decidió difundir se me hace correcta, si ella así lo consideró, porque además le permitió, yo así lo veo, que el senador Álvarez Lima, pues también informara, porque como ustedes saben, pues tendrá un cargo diferente a lo que es su cargo natural por el que fue electo, que es el Senado. Diputado, usted también como militante de Morena, saber si, no sé qué va a pasar con la actividad de Morena, si quedará con el movimiento, él la ha enseñado, podría estar en los dos lugares, esperar en los tiempos, estar en los tiempos, estar en los tiempos, estar en los tiempos. Tan respetuoso soy, que estoy consciente que eso lo va a determinar el partido a nivel nacional. Tenemos unos estatutos que nos rigen, hay acuerdos que toma el partido a nivel nacional, producto de nuestras asambleas. Y bueno, pues vamos a esperar los tiempos y vamos a esperar qué pasa en Tlaxcala. De antemano decirles que el profesor Joel Molina ha hecho un gran trabajo en Morena como dirigente y que me da mucho gusto que vaya como senador y que espero, obviamente, no solamente que aporte a Tlaxcala porque sé que lo va a hacer, espero que sea un senador sobresaliente porque tiene esa capacidad y esa experiencia. No correspondería a la coordinación estatal de Morena decir que no hay divisionismo, no sé. ¿Usted habla como a título personal o a nombre del partido? Bueno, yo soy militante del partido por el cargo que tenemos y porque indiscutiblemente, como militante, como diputado, hablo porque quiero este partido, porque creo en el trabajo que está haciendo este partido y porque estoy convencido que quienes hablan de divisionismo, pues es porque nos quieren ver divididos. Quienes hablan de divisionismo en muchos sentidos es porque les convendría que Morena esté dividido. Y por eso, de manera contundente, yo les digo, no estamos divididos más que en lo administrativo, en lo orgánico, pero en lo ideal, en el concepto que es el partido, no estamos divididos. Y en lo que sí concuerdo es que vamos a ganar la elección que viene, pero no hay nadie que en este momento esté levantando la mano. Estamos comprometidos con el trabajo, responsables y, por supuesto, a diario que tenemos, cada quien en su trinchera y eso es muy importante. ¿Cuál es el llamado, diputado, en estos momentos como militante que eres de Morena? ¿Cuál es el llamado que realizas en estos momentos como militante? Bueno, el llamado que yo hago a toda la militancia del partido es que no tomemos en cuenta estos rumores porque fortalecemos a la oposición, fortalecemos a quienes nos quieren ver divididos. O sea, nosotros, los militantes, simpatizantes, y que en este momento tenemos un cargo público, debemos cerrar filas a favor del proyecto más importante, que es el proyecto de nación que traemos como partido. Eso es lo principal. En este momento yo hago el llamado a la militancia a no estarnos dividiendo ni peleándonos por algo que no existe y no hacer caso a quienes nos quieren dividir. No es momento, inclusive, de hablar, y lo reitero, de candidaturas en hace irresponsable. No es, yo por eso decía, no es momento, y creo que si hay alguien que está levantando la mano en este momento se me haría irresponsable. La idea que traemos como partido, la idea que nos ha compartido el presidente de la República es de que tenemos que dar resultados, que la gente votó por nosotros para dar resultados, y sobre eso estamos metidos. Diputado, ¿qué opinión le merece lo que ayer el llamado que le hacía el senador Monreal a los legisladores locales, en el sentido que sean congruentes con la solidaridad republicana que pregona el presidente de la República y en el Congreso del Estado no lo vemos como tal? Bueno, yo veo un llamado prudente, respetuoso del senador Monreal, a quien le aprecio además, y comparto de alguna manera su preocupación, sin en cambio, bueno, pues, estamos en la dinámica de que el Congreso local pueda ir redireccionando muchos aspectos. Yo creo que nos hemos centrado mucho, y dense cuenta como la agenda pública, la agenda de medios, tiene que ver mucho con la Cámara de Diputados, senadores, inclusive la local. Y hemos dejado de lado muchas cosas que se estuvieron haciendo. Hoy, el reacomodo que hacen los diputados locales, de acuerdo a su plática sostenido con ellos, pues se toma de ciertas partidas que en su momento, pues, pasaban por desapercibidas. Y ustedes como medios de comunicación saben perfectamente que año con año salía la nota de cómo se aprobó el presupuesto. A veces por unanimidad, o sea, no hubo diputados que se inconformaran por el presupuesto. Que no les extrañe que hoy exista una discrepancia entre el Poder Legislativo y el Gobierno del Estado. No debe ser así. Porque inclusive en la Cámara Federal hicimos movimientos, a pesar de que tenemos la mayoría simple para poder aprobar. O sea, es que no les espante, ¿eh? Creo que debemos abordar muchos otros temas, no solamente esos. ¿Se vale entonces darle prioridad a la cuestión económica que a la cuestión política o de atención a la ciudadanía? Se vale darle prioridad a la legislación que permita tener un plazcala mejor, como lo estamos haciendo a nivel federal. Señor, esto también le genera un error. Usted lo ha podido ver también algunas manifestaciones, actualizaciones, actividades, actividades, los campesinos, así los de esto también. ¿Es parte también de los espantados? Yo celebro que el Congreso reciba manifestaciones, que se abran las puertas al diálogo. No comparto la idea de la confrontación física, por supuesto que no. Pero inclusive en algún momento platicamos con los diputados como amigos, que se tiran esos muros que tienen al Congreso, esos muros que pareciera que son inaccesibles los diputados cuando ellos lo quieran. Entonces yo celebro que haya manifestaciones. Morena debe ser un partido, porque así lo es, abierto, plural y por supuesto con la accesibilidad de escuchar a todos los grupos. Y si hoy Morena tiene una representación importante en la Cámara de Legisladores, yo celebro que sea un partido, una coalición como Luis PES, Morena PT, que escuche a los ciudadanos y que como lo vieron, pues también hicieron modificaciones al presupuesto de acuerdo a las pláticas sostenidas en mesa con representantes de esos grupos. ¿Los diputados federales van a tener recursos para ejecutar obra? Los diputados federales no vamos a tener recursos para tener obra. Y aquí es una cosa muy importante. A nivel federal, básicamente desapareció ese ramo. Y ustedes lo saben. La idea es precisamente evitar esa corrupción. A nivel local, lo que se entiende es que se pudo priorizar obra. Lo que no va a pasar es que los diputados ejecuten la obra. La obra va a llegar, el recurso va a llegar a finanzas y de finanzas a los municipios. Y yo ahí esperaría que ustedes sean prudentes también y vean cómo los diputados hasta ahí terminó su función. El llamado a la austeridad entonces con ellos, ellos involucran el presupuesto que se dejó por este presupuesto, la desestimaron. Bueno, en ese sentido, no es el tema, no soy el abogado del Congreso local, pero yo les diría lo siguiente. ¿Cuántas legislaturas a mitad de periodo, agosto o septiembre, estaban pidiendo al Ejecutivo una ampliación presupuestal? Cuando quienes distribuyen el presupuesto es el Congreso local. ¿Cuántas veces no hemos visto a un Poder Judicial pidiendo a mitad de año una ampliación presupuestal, estando arrodillado al Ejecutivo para que pueda otorgarle más recursos? No solamente se aumentó el presupuesto del Legislativo, se aumentó el presupuesto del Judicial y eso hay que decirlo como de otras entidades. Es importante remarcarlo porque lo que se busca es que exista un correcto equilibrio de poderes. Diputado, ¿sabe cuánto gana un legislador local? De manera puntual, yo te diría que soy muy respetuoso de lo que ellos ganan. Sé perfectamente que no están rebasando de manera nominal como dieta lo que se estableció a nivel federal y de allí, pues no soy fiscalizador, soy muy respetuoso del tema federal. Me voy a pronunciar porque también lo haría cuando sepa que están rebasando lo que marcamos a nivel federal. Perdóneme que sea reiterativo, ¿sabe o no sabe? Vuelvo a lo mismo. El tema es que yo sé cuánto gana un diputado federal como dieta, como atención legislativa y lo que los compañeros tengan es un respeto a ese problema. ¿Cuánto gana usted con un diputado? 74 mil pesos, señor. Un legislador local gana más que cero o menos. Es un tema que les compete a ellos. No se lo sabe, pero no lo quiere decir. Soy respetuoso que es diferente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muchas gracias. Pues muchas gracias.